Oh mi Jesús No te dejaré de amar Porque tú me amaste a mí primero Es tu amor el que me hace feliz Y sin él para qué quiero vivir Tú me das fuerzas cuando no tengo ninguna Tú eres mi ayuda, también mi fortaleza Mi tonto auxilio en las tribulaciones Aunque en angustias yo nunca he estado solo No encuentro la razón porque este mundo Nunca quiere saber nada de mi Dios Solo el odio, el rencor y el egoísmo Son los que siempre prevalecen por doquier El mundo está despreciando a Jesucristo Sin importarle lo que aquí va a suceder La venida del Señor está muy cerca Y hay de aquel que no se encuentre listo A sufrir se quedará Música Oh mi Jesús Oh mi Jesús No te dejaré de amar Porque tú me amaste a mí primero Es tu amor el que me amaste a mí primero Es tu amor el que me hace feliz Y sin él para qué quiero vivir Tú me das fuerzas cuando no tengo ninguna Tú eres mi ayuda, también mi fortaleza Tú mi tonto auxilio en las tribulaciones Aunque en angustias yo nunca he estado solo No encuentro la razón porque este mundo Nunca quiere saber nada de mi Dios Solo el odio, el rencor y el egoísmo Son los que siempre prevalecen por doquier El mundo está despreciando a Jesucristo Sin importarle lo que aquí va a suceder La venida del Señor está muy cerca Y hay de aquel que no se encuentre listo A sufrir se quedará A sufrir se quedará El mundo está despreciando a Jesucristo El mundo está despreciando a Jesucristo Y hay de aquel que no se encuentre El mundo está despreciando a Jesucristo